Hola, ¿cómo están? Roberto Serrano aquí con otro video más acerca de independencia intermedia. Y bueno, a partir de este video, quiero que analices algo. Volví a regresar el pedal a su lugar original, así como estaba el video número 1, 2, 3, 4. Está del lado de mi pie izquierdo, está de mi lado izquierdo. ¿Qué significa? Que ahora lo que tengo que hacer es regresar, todo vuelvo a dar vuelta nuevamente, pero ahora vamos a iniciar desde cero o iniciar desde el número 1, desde el patrón 1, desde el concepto número 1. Pero en esta ocasión, ahora lo que vamos a hacer es variar el cajón con nuestro segundo patrón de cajón, que sería más o menos así. 1, 2, 3, 4. Muy sencillo, ¿no? Pero bueno, a partir de este punto, volvemos completamente atrás y reiniciamos el camino, pero con un cajón, con un patrón de cajón diferente, ¿ok? 1, 2, 3, 4. La siguiente nota, no tengo ni qué decírtela. En este punto yo creo que ya te la sabes de memoria. 1, 2, 3, 4. Lo que sigue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 pa. 1, 2, 3, 4. Tresillo Uno, dos, tres, cuatro Es normal que haya titubeos De esa manera es como aprendemos Lo importante es corregir Darte cuenta cuál es el error Y corregir Escusas, ¿no? Nuevamente, corcheas Digo, doble corchea Tres, cuatro El video que sigue Enlace de ejercicios, ¿ok? Bye Tres, cuatro Tres, cuatro